Trancas y Barrancas están aquí, supongo... Bueno, bueno, bueno... Bueno, espera un momento, una presentación así... Ah, vale, vale... Hay que ponerse un concurso y todo el tema, ¿sabes? Vale, vale, vale... Bueno, aquí están... ¡Trancas y Barrancas! ¡Sí! ¡Buenos días, amigos! Somos Trancas y Barrancas y ustedes no. Y esto es... La venta en los noventa. ¡Sí, amigos! La venta en los noventa. En el que los concursantes deben adivinar el precio justo de productos de los noventa en esa época. Es decir, en pesetas. Una época en la que estaban de moda las calcamonías, la mano loca, el tuingo y la heroína. Y hoy tenemos a dos concursantes. El primero es Pablo. Viene de Requena, se pasó los noventa enteros sin lavar las sombreras y merendaba un tigretón con una botella de frutopía. ¡Viva la vida de Pablo! Y también tenemos a Ana Pastor. En los noventa llevaba a su riñonera llena de tazos y siempre iba acompañada de su tamagotchi, que murió a los tres días. No me llegó nunca, no me llegó nunca. Bueno, recordamos... Me quedé en el Cinexin. Yo me quedé, soy un poco más mayor, me quedé en el Cinexin. Que también me gustaba mucho. Por cierto, recordamos las normas de concurso. Tenéis que adivinar el precio de los productos de los noventa y sin pasaros. ¿Y en pesetas? Ah, en pesetas. Madre mía. Vale. Vale, empezamos. Un euro es... O sea, 166 pesetas con 3,86. He decidido hundirme la vida, ¿no? Bueno. En pesetas. Sabrá hacer la división y la multiplicación mejor que yo, seguro. No, hombre, pero en pesetas se acuerda. En pesetas se llevan. Venga, empezamos con nuestro primer producto, que es un Polo Cola Jet. Sí, el Cola Jet. En pesetas. Uno de los helados... ¿Perdona? Uno de los helados más arriesgados de la época mezclaba tres sabores imposibles. Vainilla, Coca-Cola y chocolate en forma de nave espacial. En el 92 teníamos los Juegos Olímpicos de Barcelona y habían intentado hacer una mascota en 3D, pero salió el Kobe. Pero, ¿cuál era el precio justo de este lado en ese año? No hagas trampas. Estoy pidiendo ayuda. Yo digo que 8 pesetas. 8 pesetas, pero Pablo... Pablo, vamos a ver. Pablo. Pensaba yo que iba a hacer yo el ridículo. Son los 90, no los 60, Pablo. 50. 50. 50. Vamos a verlo. 50, precio justo, doble punto. Para Ana Pasto. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Enhorabuena, muy padre. Es mal que no somos políticos, porque estarías hundido. Es que estoy pasando un momento muy triste de mi vida. Y ahora me doy cuenta de lo supermayor que soy, porque yo he comprado con la Jetta 8 pesetas. Madre mía. Vamos hablando... Y digo, lo he petado, lo he petado. Lo has confundido con un caquirucha de altramuces, Pablo. Lo he 60 o así, ¿no? Claro, sería antes. Bien, vamos con el siguiente producto y con el artista musical de referencia de la generación de los 90, Emilio Aragón y su éxito. ¡Te huelen los pies! Sí. Porque Emilio Aragón... Emilio Aragón no solo triunfó con Médico de Familia, la serie que catapultó a grandes actores como Chechu o La Niña Alta. También conmocionó a la sociedad con sus letras prohibidas como Yo tengo una bolita que me sube y me baja, o Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma, donde criticaba duramente la cirugía estética. Pero, ¿cuál era su precio justo en 1991? Uno de los dos va a hacer mucho el ridículo. A ver, Pablo dice 900... 3.000 pesetas. ¡Hala! 3.000 pesetas. Pesetas no valen ningún LP. El precio justo es 1.499 pesetas de las de antes. Me voy recuperando, la siguiente lo tengo ya. Llega más valor a la música en este caso. Bueno, bueno. Pablo, ella ha hecho un precio justo, con lo cual va 2-1, ¿vale? Claro. Porque vale doble el precio justo. Ah, vale, vale. Vamos con el siguiente producto, que es la revista Super Pop. Un ejemplar auténtico de 1998, nada menos. Aquí vemos los titulares de la época, los planes de Brian, de los Backstreet Boys, después de la operación. No sabemos de qué era la operación, pero Brian estuvo un mes sentado en un flotador. Super Pop, la revista que forró las carpetas de tu madre, pero ¿cuál era su precio justo en 1998? En pesetas, recuerdo. 150. Cuenta. 25, dice Pablo. Vamos a verlo. Pablo, el precio es 275. ¡Gana! ¡La cara, eh! Sí, la cara. Ahí sí, la cara. Hombre, porque vería con póster, doble póster. También había pasado un par de años. Las Backstreet, sí. Hay que tirar para arriba, claramente. Estamos muy lejos de... Bueno, tú has hecho un precio justo. Sí, he hecho un cuadra 1, sí. Pues ahora vamos con el juego de moda de la década, el quién es quién. Está existiendo, sí. Sí. ¿Quién es quién? No es solo esa frase que todos pensamos cuando vemos Gran Hermano VIP, sino que es un apasionante juego de mesa. Estrategia, técnica, rol, aventura, el juego definitivo. Seguro que es Max, decía el anuncio, pero nunca era Max. Sigue existiendo este. Sí, sigue existiendo. Se lo han regalado a mi hijo. Pero este es el auténtico de 1997. Vintage. ¿Cuánto valía exactamente? En el 97. 2.000 pesetas, 5.000 pesetas, dice Pablo, que se ha venido arriba. Pablo. 2.450, punto para el Capazón. ¡Oh, éxito total! Es la primera vez que acierto algo en el hormiguero. ¡Bien! Bueno, por favor. Nada, nada. Mil era el escatergoris, Pablo. Es decir, con Mil era el escatergoris y el piscionario. Ya, yo que sé, yo que sé. Bueno, que entre Nuria Roca, por favor.